Los vehículos camperizados están de moda y Ford no se ha querido quedar atrás y lanzaba la Nuge Camper Van, una maravilla. Kia es una de las marcas que más apuesta por la electrificación y por ello nos ha llevado a probar todos sus modelos. El centro de experiencia Michelin de Almería es uno de los secretos mejor guardados del mundo y es que allí se conciben y prueban los vehículos que después se comercializan. Por su parte, nuestro equipo de probadores ha hecho un largo viaje con el Peugeot 508 SW y nos cuentan su experiencia.